Tu voz me está desbaratando los sentidos Hablar para romper tu voz en mis oídos Es inútil ya Ayer está vibrando en mí continuamente No sé si desobedecer mi subconsciente Para continuar Mi cuerpo es la mansión que guarda tu fantasma Tengo mi corazón cadenado a ti Déjame escapar o déjame morir Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma Tu ser no deja de jugar con mi locura Reír para alegrar mi habitación oscura No me sirve ya Tengo mi corazón cadenado a ti Déjame escapar o déjame morir Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma Llévate el espíritu de tu amor lejos de mi alma